El libro contiene la palabra de las personas que fueron un poco artífices en su momento de este plan. Este plan, como yo siempre le comento a Gustavo, ha sobrevivido a todos los colores políticos de los gobiernos. Nació durante un gobierno del Partido Colorado y después se fue profundizando y perfeccionando con todos los gobiernos sucesivos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia de nuestro país. Luego también tenemos la palabra en el libro de las primeras maestras que trabajaron en los dos primeros centros que fueron en nuestro departamento. Los dos primeros centros a nivel país fueron en Salta. Es el Calle Estonatillo y el Camp William en el año 1988. También tenemos la palabra del escribano Malaquina que fue el intendente del momento. Luego tenemos los actuales centros. Hoy somos 24, afortunadamente, y de cada uno de ellos tuvimos una reseña, una recopilación, hizo aporte, hizo que el libro pudiera concretarse. El plan empezó siendo, como una cosa como todos, piloto en el año 88. En todo el momento que salíamos de la democracia en el 85, se encontraba un montón de dificultades en el país. Y bueno, esto fue una de las cosas que salió con un dinero de UNICEF para paliar un poco la situación. Después, a medida que fueron pasando los tiempos, se empezó a institucionalizar y hoy tenemos la realidad de los 500 centros. Pues yo creo que hay un detalle que no es menor que en el año 2004, que justo este año se cumple 15 años, surge a lo que a mí me pareció, porque yo estaba en ese momento como delegado nacional, una gran apertura de los centros. En la creación de una nueva etapa que se llamó Rompiendo Muros, lo cual lo manejamos ahí en el libro. Que fue que, si bien el CAIF estaba enclavado en los barrios periféricos, había que salir de las puertas del CAIF, ir hasta la casa y se crearon una cantidad de centros nuevos y que se fue casa por casa a golpearle mire, esto es bueno para su hijo, explicándole a veces a la gente que si bien era la que más necesitaba no siempre le tenía la cabeza abierta como para ir a arrimarse al centro. Los técnicos dicen que los primeros tres años de vida del niño son fundamentales, que hay neuronas que si no se desarrollan esos primeros tres años, no se desarrollan más. Entonces nosotros apuntamos desde que nace el bebé hasta los tres años darle la mejor calidad de vida posible. Para que en el día de mañana puedan tener las herramientas y que sean en igualdad de condiciones con aquello que la vida le llevó por otro camino, que tuvieron otra infancia mejor. Yo siempre digo que cuando uno está en la calle y mira a veces un hermoso castillo, no se pone a mirar que abajo de ese castillo hay unos grandes cimientos, que son los que sostienen ese castillo. Nosotros en el CAIF estamos trabajando para que nuestros niños tengan esos cimientos para que el día de mañana sean mejores hombres y mujeres en todo el país.